La colaboradora de televisión, Isa Pantoja, ha hecho unas declaraciones contundentes sobre varios temas relacionados con su familia, en especial respecto a la venta de cantora y su relación con su madre. Esta ha sido su respuesta cuando le hemos preguntado si felicitó a su madre, Isabel Pantoja, por su 68 cumpleaños. Y es que su relación con la famosa tonadillera sigue siendo tensa y distante. Respecto a la posible venta de cantora, la emblemática finca familiar, Isam ha mostrado una mezcla de tristeza y resignación. Me da penilla, ¿sabes? Cuando estuve allí apenas salía, que tengo recuerdos negativos, pero también hay otros que también tengo buenos. Que si se vende que se ha parado un buen fin y que al final todo quede bien, y por lo menos ese problema ya esté solucionado, así que me alegro también por mi sobrina sobre todo. En cuanto al desahucio de Juncom, la viuda de Bernardo Pantoja, la colaboradora de Televisión ha preferido mantenerse al margen.